Bueno, escogí un lápiz, esto que está aquí debajo del pincel, tamaño chiquitico como lo ven, vamos a escoger un color como el que hice en el ensayo con rojo y simplemente pinto. Jalo el pincel con la otra al otro imitando los trazos que hice con el lápiz o los lápices de colores y tengo que tener paciencia para que empiecen a salir las formas de los tirros, que en este caso es la forma de la máscara que hice, entonces simplemente es tener un poquito de idea, imitar el proceso que hice en físico, fíjense, le paso el lápiz y van a salir las formas de los tirros, no sé si ya se empiezan a ver, fíjense, sobre todo aquí, ok, hay que tener bastante paciencia, igual que en el caso del papel, y empiezan a salir las formas de los tirros, simplemente tener una cierta idea de dónde están y pasarle, y pueden cambiar de color, vamos a poner a ver un azul, pueden cambiar de opacidad en el pincel, por ejemplo aquí el pincel está en 100, vamos a ponerlo en menos, y entonces empieza a mezclarse uno con otro, o sea, pueden poner menos opacidad, de repente un 40% y empieza a mezclarse, y es exactamente el mismo proceso que hice antes con los creyones, exactamente igual, entonces aquí se ve el papel de la máscara, que es exactamente el mismo papel de los tirros, quizás con esto les quede más claro lo que es una máscara de capa, entonces lo único que estoy haciendo es pintando, y donde la máscara, es decir, donde lo que es negro aquí, está, pues ahí no se puede pintar, y hace exactamente el mismo papel de una máscara física, y eso era lo que quería ilustrar con este ejercicio, voy a hacer otro, fíjense, lo que voy a hacer es simplemente copiar esto, comando J, ocultarlo, arrastrarme la máscara con alt pisado para tener una copia, ocultar esta, voy a seleccionarlo con comando A y borrar, para tener otra forma de hacerlo, este voy a escoger un pincel, yo tengo muchos pinceles artísticos, y bueno ese es otro tema, pero fíjense este que interesante, voy a empezar a pintar con azul, te sale mucho más rápido todo, estoy pintando el 40%, voy a agarrar ahora un rojo, voy a pintar al 100% de opacidad, y van viendo lo que va saliendo, voy a pintar ahora, por ejemplo, con un verde o un amarillo, que se yo, cualquier otro color, puedo poner el 50% de opacidad para que pinte suave, entonces el asunto es tener máscaras muy interesantes y pinceles muy interesantes, en este caso la máscara es una máscara muy, muy elemental, son simplemente estos tirros, pero ustedes verán que máscaras interesantes pueden hacerse, es muy sencillo el proceso. Gracias. 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 Gracias.